No creerás esto que te voy a contar Claudio Arturo Vlogs Misterios y más Hola que tal amigos como están bienvenidos a Claudio Arturo Vlogs Misterios y más Antes de comenzar con este video los invito a que me regalen un like Para que Youtube recomiende este video a mas personas Bienvenidos hermanos del misterio Así es amigos, así es hermanos del misterio Cuando hablamos de Pedro Infante Hablamos de grandes misterios, anécdotas De grandes situaciones controversiales Porque es el ídolo de México Y siempre los ídolos de los países diversos Pues terminan en grandes cuestionamientos En grandes misterios Llámese un Juan Gabriel Llámese un Elvis Presley Llámese una Madonna Llámese un Michael Jackson Llámese quien se llame Los más famosos amigos Siempre terminan en controversias Y no podía faltar la figura Inigualable amigos de Pedro Infante Que como tú bien sabes amigos Como tú bien reconoces Se fue de este mundo Hace algún tiempo Para una parte importante De México Se fue hace poco Hace pocos años En la década de ya En este nuevo ciclo Si Resulta extraño Para ti Resulta quizás A lo mejor Increíble Para otro sector Se fueron 57 Hoy vamos a seguir retomando Esa teoría O la versión oficial Del 57 Y nos vamos a remontar Amigos A una noticia De aquellos ayeres De aquellos años De la época dorada Del cine mexicano De aquellos años Cuando México Era un país Muy diferente al de hoy En todo sentido Evidentemente En aquellos ayeres Tú sabes que Un trágico avionazo De manera oficial Se suscitó Un avionazo En el cual Amigos Perdió la vida Pedro Infante Un avionazo En el cual Varias personas Se vieron involucradas Un avionazo Porque Pedro Quería ir de Mérida A la Ciudad de México A Como hemos dicho Mil veces A Solucionar los problemas De bigamia Que tenía ya En puerta Porque había sido Demandado por su Mujer María Luisa León Por La situación De bigamia Que ostentaba Pedro Infante En ese momento Preciso Pero Al ver Perdida su avión Su vuelo Al no encontrar Vuelos disponibles Pues Siendo Amigo Íntimo Del dueño De Tamsa Y que Presuntamente Pedro era Socio Pues le dijo Oye pues Dame chance De tomar un avión Para ir para allá Cual está disponible Pues esta Este avión Está disponible Este carguero De la segunda guerra mundial La cual Pedro Infante Pues siendo también amigo Del capitán Vidal Abordó Y ambos Según lo que Lo que manejaron Más bien estar O ser parte O ser parte De la ficción De la ficción De la ficción Y tú Y tú dirás Y tú dirás Y tú dirás Hasta aquí Bueno Evidentemente Si iba en ese avión Tuvo que haber hecho Por salvarse Pero no se está Los testigos Dicen los testigos Dicen los testigos Dicen los testigos Que trató De salir Por una Ventanilla Del aparato Mérida Yucatán 15 de abril Testigos presenciales Del accidente aéreo En que Perdió La vida Pedro Infante Informaron Que el avión Volaba De este A oeste Y comenzó A perder altura Bamboleándose De manera Inusitada El bamboleo Fue observado Más o menos Cinco minutos Antes De que se Produjera La catástrofe O sea Que se bamboleaba Diciendo Los testigos Que era visible El intento De aterrizar Del aparato Realizando Una maniobra De emergencia Pero al no Poder Trato De ganar Altura Estrellándose Uno de los testigos Declaró Haberse dado cuenta De que Infante Y el capitán Vidal Trataron de Abandonar El avión Por las ventanillas Amigos y amigas Te repito Uno de los testigos Declaró Haberse dado cuenta De que Infante De que Infante Y el capitán Vidal Trataron De abandonar El avión Por las ventanillas O sea Según esta noticia De este periódico Las personas Lograban ver O los testigos Que aquí No se señala Lograron ver A Pedro Infante Y al capitán Vidal Tratando De abandonar El avión Por las ventanillas Aquí me dice De si Esta situación Se dio Cuando ya El avión Estaba Estrellado Que trataron Ellos De salir Que no creo Yo que fuese Muy posible Porque El golpe Fue Muy estruendoso Los restos De las fotografías Del avión Señalan Que prácticamente Pues Fue una cosa Bastante fuerte Pero Según lo que da Entender esta noticia Es que los testigos Vieron A Pedro Infante Y al capitán Vidal Tratando De salir Por las ventanillas Del avión Amigos Lo cual Nos resulta Un poco Difícil De creer Difícil De concebir Porque En primera instancia Como sabía La gente Quien era El capitán Vidal Si hasta ese momento El capitán Vidal Prácticamente Era un personaje Pues Nada Conocido En la vida Nacional Era un personaje Pues si Parte de la aviación De Tamsa Pero Desconocido Se hizo famoso Hasta el momento De esta situación De Pedro Infante Ahora Como Es que Los Vecinos O las personas Que observaron El suceso No 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 Mencionan A El mecánico Marciano Bautista Que también Iba allí Porque Identificaron Que era el capitán Vidal Y no el mecánico El que intentaba Tal vez salir Por Las ventanillas Algunas Cuestiones Que más bien Parecieran ser Un tanto Absurdas O Difíciles De creer Difíciles De Pues Entender Más bien Pareciera ser Una especie De Complemento Para dar Mayor Credibilidad Al suceso Trágico Del 57 Porque Aquí Pues evidentemente No se mencionan Nombres Solamente dice Uno de los testigos Declaró Haberse dado cuenta De que Infante Y el capitán Vidal Trataron de abandonar El avión Por las ventanillas Pero hasta allí Dice después El aparato Cayó exactamente En el patio Posterior De la tienda De abarrote Socorro Se hizo Pedazos El fuselaje Y fierros Retorcidos Quedaron regados En un diámetro De 50 metros A consecuencia De la explosión O sea La infortunada Señorita Rossell Que se hallaba En un patio Próximo Sufrió Horrible Agonía Las llamas Después de Prácticamente Quemarle Los cabellos Le envolvieron El cuerpo Y le quitaron La vida Después de 10 minutos De tormento Amigos Por este Grave Suceso Acaecido En 1957 Pero la noticia Nos llama la atención Pedro Lo hizo Por salvarse Lo observaron Los testigos Lo vieron Tratando de salir Por las ventanillas A él Y al capitán Vidal Una cosa Difícil De creer Difícil De aseverar Y más Amigo Amiga Cuando Tenemos La otra Versión La versión Que se ha difundido En los últimos Años Por diferentes Medios La versión De un Pedro Infante Que tal vez Nunca estuvo En esa Trágica Mañana De un Pedro Infante Que tal vez Nunca estuvo En ese avión De un Pedro Infante Que no sucumbió Allí Que un Pedro Infante Que continuó Que permaneció Vivo Hasta hace Pocos años Amigos Un Pedro Infante Que estuvo Según Lo señalan Escondiéndose Este Deambulando De aquí Para allá Sufriendo Hambres Que sufrió Torturas Que estuvo Perdido Que estuvo Por muchos Años Fuera de Que nunca Pudo recuperar Lo que perdió En aquellos Añeres Es la otra Versión Pero de hoy Queríamos retomar Esta noticia Que nos llamó La atención Pedro Hizo por salvarse Y lo miraron Por las ventanas Del avión Tratando de salirse Junto al capitán Vidal ¿Tú crees amigo? ¿Tú qué opinas Acerca de esta Situación? Deja tus comentarios Aquí abajo Comenta ¿Qué opinas? ¿Crees que es verídico? ¿Crees que pudieron Haber visto a Pedro Salir por Tratar de salir Por el avión? Digo Yo mira Yo te comento Yo viví varios Dos años Prácticamente Cerca de un aeropuerto Donde Diario Diario A todas horas Pasaba El avión Encima de la casa Lo miraba Le podía ver Pues todo Prácticamente Era Avión Y avión Avión El aeropuerto Estaba A pocos A poca distancia Y yo jamás Aunque me pasaban Arriba los aviones Jamás pude Poder observar Ni a los pilotos Ni a los pasajeros Ni a nada Que no fuese La parte exterior Del avión Únicamente Pero bueno Yo por eso te pregunto ¿Tú qué opinas Acerca de esta cuestión? ¿Crees que es posible? ¿Crees que es viable? Déjanos tus comentarios Aquí abajo Y si el video te gustó Regálame un like Ya sabes que esto De Arturo Vlogs Misterios y más Donde hablamos Acerca de la temática De Antonio Antonio Pedro Infante Y bueno amigos Pues si este video te gustó Regalame un like Suscríbete Comparte Yo me despido Yo me despido Y me suscribo también Yo me despido Los irán de recordarles Que Konnichiwa Hasta pronto Chau 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 Chau